Hola hola señoras y señores A todos les saludamos Jóvenes señoritas Todo lo que están viendo este video En esta oportunidad nos encontramos aquí En Gamarra Este es Gamarra Este es Gamma Vamos a enfocar un poquito más allá Aquí está Este es Gamma Este es Gamarra Y de acá Este es Gamarra En México Y aparte abajo Y aquí está ubicado Este parque Tan lindo Que está Que está pronto para inaugurarse Pero hay personas que ya están sentados por allá Descansando algo Ya caminando Pero el parque ha quedado bien bonito Así que espero que les guste amigos Regala un me gusta Y como se llama este parque Y como se llama este parque Vamos a enfocarlo por aquí Se llama este parque Se llama mejoramiento Vamos a enfocar un poquito Mejoramiento del parque La Pólvora En Nueva América Distrito de la Victoria Provincia de Lima Departamento Lima Eso está ubicado aquí En este lugar Y vamos a Acá están las inversiones también Cuánto ha costado Ahí está Inversiones Hay 996 mil 96.49 soles Modalidad de ejecución Administración directa Tiempo de ejecución 120 días Calendarios Código único de Inversión Ahí está el código Número 25 23 101 Vamos a grabar A ver qué bonito Qué tan lindo ha quedado el parque Por acá falta recogerte Hay algunos Seguramente ya recogerán Y aquí Así Está bonito Está el parque Aquí está el edificio De Gamarra También Es grandazo Vamos a chicar un poquito Es un edificio grandazo Que está ahí De la galería Acá hay otros edificios Que están por aquí Qué lindo es Cada vez más Moderno Los parques Está bonito Por acá también Mira Puedes lograr acá Mira A ver Mira Mira qué bonito Está quedando así Mira qué lindo está Y Por acá también Saluda amigo Saluda amigo Saluda Para YouTube Está bonito Está bonito ¿Qué le parece el parque? Está Bonito Bonito Ya está para Alcalde está haciendo algo bueno ¿No? Sí Sí Sería bueno Que sigan haciendo más Más parques así No Para Que planten más árboles ¿No? Sí Está bonito Está bonito Ajá Sí Sigamos adelante amigo Ahí estamos Enseñando Está quedando bonito el parque Ahora todos se van a llenar acá Después de que se abran ¿No? Así es Así pues amigo Mira qué bonito está el parque Está quedando de esta manera Ahí está Acá 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 los faros Este lugar Mira así Todo esto Lo estamos enseñando El día de hoy Está quedando bonito También está así Mira ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí están las plantitas Está quedando así amigos Para que se sienten las personas Se parece el número 6 Así está quedando bonito Para sentarse también las personas Para que se sienten ahí Todo esto está quedando lindo No, no, no No, no, no Ahí están las palomitas también ya Están aquí Así está quedando Así está quedando el parque bonito amigos Así que regálame uno me gusta Síguenos Seguiremos subiendo En otros lugares Más videos enseñando A ustedes amigos Así que te saludamos a ti amigo Señorita que estás viendo A usted Te mandamos saludos Así que muchas gracias por seguirnos Espero que les guste este video Así que regálame uno me gusta Pues no Y activa la campanita Para que recibas más videos Así que ha sido un gusto Muchísimas gracias Te agradezco a usted A usted que estás viendo este video Muchas gracias No te olvides Coméntanos Ayúdanos con sus comentarios En algo que podemos mejorar Nosotros Y pues todos estamos En la vida Aprender Aprender ¿No? Eso es lo bueno Así que Ya estaremos subiendo otro video Y cuando ya Aperturen Total esto Y Para que seguramente Se van a llenar las personas ahí Van a sentarse Todo eso Así que Espero que les guste Muchas gracias 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 por ver este video Ahora vamos a grabar otro video En la estación Cangallo De línea 2 Del metro del M De Lima Y no se olvide Así que vamos por allá A grabar este video Para que sigan viendo más videos Suscríbete a nuestro canal Y no te olvides amigo Síguernos Y regálame Uno me gusta también Muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo